El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, dio a conocer que continúa fortaleciendo el sector salud con la adquisición de cuatro nuevos equipos de hemodiálisis en el Hospital General de Chetumal. Seguimos fortaleciendo el sector salud con la adquisición de cuatro nuevos equipos de hemodiálisis en el Hospital General de Chetumal. Joaquín, Januari 19, 2019. Además, Carlos Joaquín entregó 33 ambulancias con las cuales fortaleció los servicios de salud que se prestan a más de 860.000 personas en las comunidades y regiones más apartadas, con lo que se contribuye a disminuir la desigualdad. Con los nuevos vehículos, 30 adquiridos por el Gobierno del Estado y tres por donación de la beneficencia pública, se apoyará a nueve hospitales y 24 centros de salud dependientes de la Secretaría de Salud SESA, que atiende a una población total de 860.000 047 personas. De las nuevas ambulancias entregadas por el gobernador Carlos Joaquín, 25 se usarán para traslados, 5 para urgencias avanzadas y 3 para urgencias básicas, para que la gente tenga más y mejores oportunidades para recuperar su salud. La inversión para la adquisición de las nuevas ambulancias fue de 42.245.054 pesos, la más importante de la última década para la renovación de equipos de traslado ya que el... 60% de los que tenía la Secretaría de Salud se encontraba en mal estado, eran vehículos adaptados para dar servicio o fueron dadas de baja porque ya cumplieron su vida útil. Las nuevas unidades se suman a las 19 ambulancias en operación con las que contaba la SESA. Ahora el número aumentó a 52 unidades y la Secretaría cumple con los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud OMS de contar con una ambulancia por cada 20.000 usuarios de servicios de salud. Con información de Twitter y la verdad noticias anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.